Crítica es el ejercicio de criterio. Criticar no es morder ni tenaciar, ni clavar en la áspera picota. La crítica para José Martí es el testigo necesario de la sociedad. Es por ello que su labor como crítico literario se caracteriza por la justicia, la tolerancia, la generosidad y su manera noble de decir las cosas. Siempre me ha gustado mucho la investigación histórica y la crítica literaria. He sido muy curiosa, quizás por esto me ha atrapado tanto, la historia de las cosas, el hecho de poder descubrirla, el contexto en que se desarrollan las obras, los personajes, cómo piensan los autores, los escritores, los códigos que estos emplean. Y así vas terminando inmersa en un mundo en el cual no logras encontrar el fin. Por su parte, la crítica literaria me parece que es un estímulo del gusto, es una forma de proyectar ese juicio tuyo crítico de las cosas, ya sea positivo o negativo. No creo que sienta preferencia por la investigación o la crítica literaria. Considero que ambas son importantes y requieren de un gran análisis, cada una de sus ramas y de sus especificidades. Pienso que desde la secundaria fue que comenzó a surgir este gusto mío por la investigación. Me gustaba averiguar mucho más allá de las cosas, buscar detalles en los trabajos que no mandaban, por el simple hecho del gusto por el conocimiento. La sección crítica e investigación, es una de las menos numerosas de la filial cienfoguera de la AHS. Tal vez porque aún no se reconoce el valor de los estudios de la cultura de épocas pasadas. ¿Qué cree Karen Becerra? ¿Será esta la razón de la poca membresía o tal vez porque se desconoce esta sección? Es cierto que la sección menos numerosa es la de crítica e investigación, sin embargo pienso que sí se le ha dado valor a los estudios de nuestra cultura y puede ser que muchos no conozcan la sección dentro de la asociación y como la misma ayuda a hacer ver su obra y crecer profesionalmente, tal vez sea necesario darla a conocer más, incluso incentivar desde edades tempranas este gusto por la investigación, ya sea en el pre o en la secundaria. Las vías de dar a conocer las obras están dadas y ciertamente están creadas a través de concursos o dirigiéndose los trabajos a la asociación para que puedan ser revisados. Todo es cuestión de darse a conocer. Por ejemplo, en el centro del libro existen diversos trabajos. Hay uno de la crítica que se llama el SEGUR, en el cual pueden iniciar su labor como críticos. Y también está la jornada de investigación Florentino Morales, que también se pueden presentar estos trabajos. Pero sí es un hecho de que existen grandes investigadores y investigadores jóvenes en nuestra localidad. Entre ellos cabe mencionar a Leodani Figuera Marante y a Naveca García García, que ya tienen en algunas de sus investigaciones publicadas. La sensibilidad de José Martí como crítico aflora tempranamente en su escritura. La agudeza de juicios de sus primeros trabajos se irá perfilando cada vez más en la medida en que se encuentra en contacto con la producción estadounidense a la que compara con similidades europeas y latinoamericanas. La crítica para José Martí es el testigo necesario de la sociedad. Es por ello que su labor como crítico literario se caracteriza por la justicia, la tolerancia, la generosidad y su manera noble de decir las cosas. Es por ello que se debe a las siguientes consideraciones que poseía José Martí sobre la crítica. Hacer crítica viniera y no justicia, si por crítica hubiera de entenderse ese mezquino afán de hallar defectos. Hay en Martí un equilibrio difícil entre generosidad y sinceridad, pues las dos necesidades tienen en él idéntica fuerza. Ello lo llevó a encontrar un modo más sutil e indirecto que el silencio es censurar y es fijarse en su cualidad positiva, aunque insuficientemente expresada por su elogiado. Con lo cual logra, a su tiempo, hacer un elogio, formular una velada crítica y enseñar una estética. No siento preferencia por ningún modelo de investigación. Estos se emplean de independencia del tipo de investigación que se va a realizar como paradigma para la crítica. Pienso que la figura de José Martí, que la había mencionado anteriormente, es uno de los críticos por excelencia que nosotros tenemos. Pues supo conjugar sabidamente su forma de plantear las cosas. José Martí fue un crítico nato que incursionó en diferentes tipos de críticas, en crítica de arte, crítica literaria, y siempre logró una gran aceptación. Como investigadores paradigmáticos, considero la figura de Fina García Marruch y de nuestras ciudades sin fuego, Florentino Morales y otros más, que sin dudas han consagrado su vida a esta amplia labor. Yo considero que la licenciatura en letra en la Universidad de Las Villas me dio las bases teóricas y metodológicas necesarias para poder afrontar las investigaciones y la crítica. No creo que existe ninguno de mis trabajos en los cuales pueda estar mencionando que cambiaría algo. Creo que todos los escritores e investigadores le cambiarían detalles, están con constante revisión de sus trabajos, modificando, subrimiendo, adicionándole elementos. Y así, hasta conformar la investigación final, la cual la misma siempre se une en todo este proceso. Y el resultado final se ve ya con los años. Florentino Morales fue un destacado investigador e historiador sin fuego, que consagró su vida no solo a la ciudad de sus sueños, sino que supo conjugar sabiamente la profesión con las familias. Se puede afirmar entonces que su descendencia resultó un eslabón determinante en su fructífera carrera. Debido a su alto trabajo, fundamentalmente en el pasado de Cienfuegos, es oportuno rescatar del olvido esta destacada personalidad e investigar más sobre su vida, tal como afirma Domínguez Fonseca. No podemos permitir que muera en el olvido cuando aún estamos a tiempo de salvarlo y ponerlo en el sitio de honor que merece. Fue un hombre de su tiempo y como tal actuó, escribió y nos dejó una obra perdurable. La investigación es sobre la figura de Florentino Morales. En ella se rescata un poco la figura de este gran investigador de Cienfuegos, que consagró su vida en el proceso investigativo. Se han publicado varios textos de su autoría, como Romancero de Jagua, Agüeles, Flor y Fauna. Sin embargo, siempre hablar de él es una forma más de poder mostrar esta gran figura para los Cienfuegos que lo puedan conocer. Rescatar su figura es sin duda una forma de preservar el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Otra de mis investigaciones más recientes es sobre Mercedes Matamoro, una gran poetisa, dramaturga y traductora de la localidad y que logró distinguirse como creadora avanzada del modernismo. Estoy trabajando en esta investigación de Mercedes Matamoro, en la cual llevo apenas un año y que espero que pueda salir a la luz próximamente en la jornada de investigación. La investigación ha sido publicada por el sitio web de la universidad y, por supuesto, he participado en diversos concursos con la misma y espero que algún día pueda ser publicada. Cintio Bittier es, sin dudas, una de las figuras de las letras cubanas más sólidas y representativas. Fue miembro de la redacción de la revista Orígenes, dirigida por José Lezama Lima y una de las más importantes revistas de la historia literaria cubana. Ha colaborado también en otras publicaciones como Espuela de Plata, Poeta, Lunes de Revolución, Casa de las Américas y Unión. En su ensayo poética se puede observar con claridad y sensibilidad artística la base de su estética. En este texto es notable la descripción realizada por Cintio Bittier sobre la poesía. Dicha investigación define la poesía en términos íntimos y espirituales. Amado y amante, respectivamente, de otras intimidades conocidas. Es por ello que se pudo plantear que Cintio Bittier tenía un profundo interés poético por delimitar sus sentimientos en cada acto creativo. La crítica y la investigación posee un gran valor para poder rescatar la cultura, el acontecer social, cultural y político de la localidad. Y sin duda los jóvenes son los encargados de establecer estos lazos a través de sus proyectos, de sus investigaciones, poder así vivificar las figuras importantes del territorio, como son Mercedes Matamoro, Florentino Morales, también los escritores nuestros nobeles y los escritores que ya llevan una trayectoria amplia, como Atilio Caballero, Ian Rodríguez, Alian Cárdenas, o los escritores nuevos que están en la HS y que sin duda son un eslabón fundamental en todo este proceso y los encargados de hacer que la literatura perdure. La sensibilidad de Martí como crítico aflora tempranamente en su escritura. La agudeza de juicio de sus primeros trabajos se irá perfilando cada vez más en la medida en que entra en contacto con la producción estadounidense a la que compara con similares europeas y latinoamericanas. Y sin duda los jóvenes son los encargados de poder preservar este patrimonio cultural, material e inmaterial que hay en la localidad. Así anda Karen Becerra por la vida, con los pies bien puestos en su tiempo, pero hurgando en los cimientos de nuestra cultura nacional. En ello, ella es autoridad, pura creación y orgullo de nuestra asociación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!